¿Cómo es el árbol del caquín? ¿Caquín? ¿Qué es? ¿Eso? ¿Un árbol de caquín? ¿Qué es? Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí comenzando con tu programa Medicina Naturista a mi estilo, doctor Antonio Chávez. Once de la mañana con cinco minutos, tiempo de la ciudad de Puebla de Zaragoza, México. Y bueno, transmitiendo a través de YouTube en mi canal a nombre de doctor Antonio Chávez, a través de Facebook en mi página social llamada doctor Antonio Chávez, médico naturista. Así que, pues ahí nos pueden ver todas las tardes o en las nochecitas. Se pierden los programas de radio porque este programa es transmitido de lunes a sábado de 11 de la mañana a 12.30 del día. Así que, pues son muchos los videos que subimos diariamente. Miren, hoy vamos a hablar de qué, Susie. Pues vamos a hablar de todo y de la salud. No, no, no me vengas con eso. Porque ahorita, estoy recordando que hace mucho tiempo que hemos hablado, hemos hablado de la circulación, de la salud. Pero yo no entiendo por qué siempre es, pues es que la gente parece que vamos a tener una de esas cosas. Que la circulación, que la presionanza, que esto, que la circulación va muy dramática con los problemas de la hipertensión. Este, todos los problemas circulatorios, las hemorroides, las hemorroides solucionan por el calor. ¿Pero ya hace frío? Sí, sí. Pues hace frío la comida, pero la gente, pues las hemorroides que venían, no se han curado. Ahí están. O tienen calor interno a la gente. Como dice la señora, tengo mi hemorroide. O sea, está con cariño, mi hemorroide. No, no me digas. Se sustiene ahí su cordón y está el control muy propio de las personas. Ay, no te pasa. Se ha pasado un montón de problemas. También, fíjate que estaba escuchando yo, de cómo se han implementado los problemas circulatorios, las hemorroides, las hemorroides y su suciencia venosa. El calor las inflama. El, ayer, ayer, estaba yo viendo, para que llegue a la escuela, las niñas no utilizan falda ya. Se perdió esa habilidad donde se utilizaban una falda. Y todas, todas, desde la más latita a la más gorda, ninguna la vi con falda. Empiezan a utilizar falda desde que faltaban, falda apretada desde tan jovencita que lo que ocasiona es un problema circulatorio tremendo. Les obstruyen la circulación nomás por lo apretado, porque para eso no es un pantalón de vestir, nomás, puro de vestir ya, o puro mentado de esquina, o no sé cómo llaman. O sea, ¿tú le estás echando la culpa a las varices, a eso? Le estoy echando la culpa que las jovencitas, que ahorita utilizan tanto pantalón apretado, en menos de lo que están, en unos 20 años, por eso es que hay tantos problemas de varices en ellas. ¿Sí? La mala circulación, porque andan con el calor apretadísima de las piernas. ¿Cómo haces que haya un buen retorno sanguíneo? ¿Cómo haces que seas saludable? O sea, no es tanto el tejido, ¿no? Sino que lo llevan muy apretado, nada más. El retorno de las fibras, todas tienen, y le revisas a las jovencitas, y mira, es un montón de venas verdes que tienen ya, y por problemas de la insuficiencia venosa, bárbara, ¿no? Y esto es, y tú me dirás, ¿no es cierto? Es porque obstruyen la circulación desde muy jovencitas, que cuando se casan también, no traen batas como antes se hacía, sino a los mayores apretados, pues todavía peor el asunto, porque por eso, después, tienen problemas de varices. Entonces, ¿cómo deben de vestirse para que no desarrollen varices? Ah, algo para adecuado, yo les digo que no te dicen pantalón, probablemente sea más necesario, porque uno lo hace. Pero, pero hay fibras mucho mejores, menos, menos apretadas que existen, ¿no? Como traer pantalón de algodón, pantalón de... Tienen los fibros combinados. Sí, hay pantalones especiales para las chicas. Ah, no, 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 no. Sí, sí, pero en las niñas, más no sé, chicas, por ir combinando los pantalones, es difícil, pero sí, después se están quejando de los problemas de las varices tremendo. No hay jovencita que ya no vea que no se queje de las varices. Y no te vean por qué verlo, porque eso, por lo regular, se supone que se da en una persona adulta. Adulta, sí. Sí, en las mujeres adultas, en los ojos, con el trabajo, con lo que quieran. Pero pues a las jovencitas ya tienen problemas de los varices tremendo. Y es por eso mismo. Y cuando, aunque hagas ejercicio, fíjate, yo me he percatado que un gran ejercicio, como toda la vida está montado en sus pantalones, que apenas les respira todo. Y, aunado a los problemas varicosos, infecciones vaginales frecuentes del tipo de vacaña. Porque no se cuidan, porque no se cuidan. No hay ventilación. No hay ventilación. Ok. Ahora, ¿tú cómo lo solucionarías? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Tu proyecto? Para explicárselo a las señoras, porque yo hay cosas que les... Tienen de ver a sus hijos a traer a dentro de la casa a, este, no sé, una falda, una remuda, guay, si no les gusta traer, este, una se llama falda. Algo que haga que se les enfilen esas piernas, que se muevan, no sé, en serio, ocasiona tremendos problemas de la circulación. Este... ¿Qué más sucede? Yo no puedo saber si, y que les den antioxidantes, pero aun así, aunque tú estés tomando, pero si no mejoras, es como si tuvieras todo el tiempo contándote una liga, ¿no? ¿Cuándo se está apretando? O como la venta que yo traigo en el pie, que me aprieta, que hay un momento y que te lastima, pues así pasa con el pantalón. Y en serio, ayer estaba yo con esta niña, con la niñita, con la niñita, y me quedo viendo. Y no vi ni una niña que trajera una falda o un pantalón de algodón, o de plan un pan salvado para, ya que se trata de comodidad. Pero bueno, eso sí, el amor es el primero. Es que es el amor. El amor es primero. Sí, pero, híjole, y como están en la etapa de la adolescencia, no les puedes acercar en el día. O sí puedes, afuera vaso, pero no quieres. Pero, este, en serio, esto lo digo porque como mamás se le hemos estado teniendo también esos aspectos de... Once de la mañana con doce minutos, Susi. ¿Alguna recomendación? Este, pero puede. Pero la, por lo menos hay que darles la promoción, porque si no, nunca damos ni las direcciones. Lo importante es que la gente se informe. El punto de vista del programa es información. No quiero venderles ni hablar como melodicos ni les vengo a hablar de Dios. Quiero la información para que lleguen a las casas. Ándale, eso. Sí, ya me lo tengo muy bien ganado con eso. Ya, pues sí, es que porque voy a estar hablando de esto. No quiero venderles como si salgan un producto. Quiero que se informen lo que pasa y lo que debe ser. Si nos quieren visitar y quieren ir a consulta y quieren que le demos antioxidantes, como el uso del arándano con el pino menor, las VR, que son fabulosas para mejorar la circulación, y las hemorroides, el extracto de vidia también. Bien, hoy, este día vamos a darle todos nuestros productos, todo menos la molinca y el arándano, para que no digan de una vez, no les va a, no entra en promoción ni el arándano ni el pino menor ni las flores de vidia. ¿Cremas? Ni las cremas. Todas las demás extractos, tabletas, lo que quieran, se los vamos a dar al 2x1. Hoy, este día, aquí en Puebla, y en Chalula, si quieren, también se los vamos a dar. Así que, así que bueno. Con injundia, así se habla. Si ustedes quieren, si voy a dirigir, ya, ya, ya. Ya vamos a empezar. Y comienza el show de todas las mañanas. Aquí, nosotros, nuestros, al 2x1 es aquí en Chalula, en Chalula estamos en la siete norte número 7, entre la avenida Hidalgo y las dos ponientes. El teléfono es el 247 370, y aquí fue la punta del norte junto a Plaza Los Gallos. En Plaza Los Gallos, ustedes pueden localizar nuestro consultorio naturista, el doctor Antonio Chávez, que está al fondo de la placita, que tiene una cadena en medio. Bueno, dice el doctor Antonio Chávez, ahí es donde ustedes pueden conseguirnos ir a consulta, estamos enfrente de los Carlos Angelita y recuerda muy bien que ahí empezamos a consultar a partir de la una de la tarde, pero está abierto de once de la mañana a cinco y media de la tarde y no la había comido. Nuestro teléfono de ahí es el 2-48-88-93 y los celulares del doctor Chávez son el 22-25-47-22-89 y el 22-23-550-67. Además de mensaje de texto, ahí tenemos nuestros productos, ya les decimos al 2x1 por el día de ahora, lo que es tabletas y extractos y bueno, menos aplica para el arana, en verdad el arana es una maravilla por la cantidad de antioxidantes, mejora la circulación, mejora la visión borrosa, que eso es lo que queremos en los pacientes con nuestra etinopatía y es auxiliar en infecciones de vías urinales frecuentes. Así que compra nuestro arana, ese tiene un costo de cuatrocientos pesos aquí en Puebla y en Cholula. En Cholula, te vuelvo a repetir nuestra dirección, 7 norte número 7 entre la avenida Hidalgo y la 2 poniente. No se te olvide que ahí está abierto de lunes a sábado de diez de la mañana a cinco de la tarde y en horario corrido. El teléfono, dos cuarenta y siete y tres y veinte. Y bueno, ahí está él y mañana vamos a consultar ahí en Cholula a partir de las once, de la una de la tarde hasta las cinco de la tarde en horario corrido. Y recuerda, recuerda que hoy sería a partir de la una que estamos aquí, aquí en Puebla, en Boulevard Norte. Te repito los teléfonos del Dr. Chávez, veintidós, veinticinco, cuarenta y siete, veintidós, ochenta y nueve y el veintidós, veintitrés, quinientos, cincuenta, seiscientos. Ahí localizamos el teléfono del consultorio, es el dos cuarenta y ocho, cincuenta y ocho, noventa y tres. Llega a comprar los productos al dos por uno, todo, menos la moringa, el arándano, todos los demás, excepto moringa, arándano y las flores se van. Eso tiene un costo y bueno, las flores se van, tú las puedes conseguir con nosotros, te va a beneficiar mucho. Tenemos una que inclusive es también para mejorar la circulación, que es Clematis. Clematis, cierto. Clematis es para la circulación. Y bueno, pues consíguela ahí, recuerda nuestras tabletas BR, consíguelas, nuestro extracto de bilia para mejorar la circulación, nuestras tabletas D, de dientes, de lión, esas también son para desintoxicar la sangre y bueno, pues evitar, o sea, hacer que el flujo sentido sea más normal, ¿no? También tenemos nuestros extractos, el extracto de bilia, que también sirve para eso. Y bueno, la moringa, la moringa no es ese su uso exclusivamente, pero también ayuda a mejorar la circulación. Así que bueno, consíguelos, ya sabes dónde nos puedes localizar, ya sabes dónde estamos. Te vas a continuar a hablar un poquito más, a continuar un poquito más sobre los problemas circulatorios. Así que, vamos a ir a una pausa y continuamos hablando de eso. Hoy es día del abuelo. Hoy es día del abuelo.